Una luz arrasó con un puente peatonal que había sido inaugurado hace poco más de un mes en Catamarca, Argentina. Fuertes lluvias ocasionaron la crecida de un río y dejaron a la localidad de Rincón, aislada y bajo alerta amarilla. Un avión retenido desde el jueves en Francia por sospechas de un caso masivo de tráfico de personas vía Nicaragua aterrizó este martes en Bombay. En él llegaron 276 de sus 303 pasajeros iniciales, todos de nacionalidad india. Tras cuatro días de investigaciones interrogatorios, el avión fue autorizado a partir. Familias huyeron de su hogar en la región de Bocos, en Nigeria, luego de que 160 personas murieron en ataques de grupos armados entre el sábado por la noche y el lunes en una veintena de aldeas del estado de Plateau en el centro del país. La zona de Bocos ha sido foco de tensiones religiosas y étnicas durante varios años. El encarcelado opositor ruso Alexei Navalny aseguró que está bien tras ser trasladado a una colonia penitenciaria en el Ártico. El viaje duró 20 días y lo calificó como bastante cansado. En la red social X, Navalny bromeó con que se parecía a Papá Noel, refiriéndose a su barba que creció durante el trayecto y a la ropa de invierno que lleva, adaptada a las temperaturas polares. El penal se encuentra más allá del círculo polar ártico. UNO TV